Estoy seguro de que tu tristeza es sincera, amorño. Pero el príncipe mendigo se ha ido. ¿Nunca vas a dejar que te proteja? ¡Vete! Aprenderás a no darme la espalda jamás. Me mirarás cuando te hable. Y cuando actúe, verás que soy exactamente igual que tu anterior esposo. Quizá tengas razón, esposo mío. Música ¡Gracias!